Uh, vamos, ahora me voy a dar... Ay, Dios mío, me estoy... ¡Hola! Bienvenidos un día más a este videoblog. ¡Ahora sí! Tus ojos están más rojos que el rayo McQueen. Vale. Todo bien. Vamos, hemos pasado 20 minutos configurando esta mierda. Digáis que esto es muy fácil. Bueno, no, nadie lo dice, lo digo yo. Coca-Cola embotellada. Muy bien. Somewhere only we know. Seguro que es fácil esta. A ver, capo no tiene capo. Vale, pues sin capo. I knew the path war like the back of my hand. I feel the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. ¿Cómo empezaste en el mundo de la música, Rayo McQueen? Ayer se surgió una duda. ¿Estás tomando hormonas? A ver, estoy tomando testosterona. Que son hormonas... No son hormonas ni de hombre ni de mujer. Porque hay mujeres que tienen mucha testosterona. Cis o trans. ¿Qué es un hombre cis? Mi hermano es un hombre cis. Es decir, él nació y le dijeron, eres un hombre. Y se ha corroborado. Su nombre trans es al revés. Vamos a cantarla en una tecitura que me venga bien. Like the back of my hand. I feel the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. A simple thing. Where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when, you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a falling tree. I feel the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? A simple thing. Where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when, gracias por enviarme a rosa. You're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. Talk about it somewhere only we know. I just wish you could feel what you say. Sure, never tell, but I know you too well. Kind of mood that you wish you could share. ¿Qué? No entendí nada. Mi sueño es hacer esto, pero con barba. Para que así a la gente le entre un cortocircuito en la cabeza. Que no pueda con él. No, porque no conciben a un hombre como yo, que soy más hombre que muchos. Vuelto que nadie, ¿qué hacemos? ¡Gracias por ese cheer! ¡Gracias por ver el video! Solo siento lo que sientes, los latidos de tu mente, que se meten en mis venas. Las que tienen las congelan, se me caen las manos rotas. ¿Cuántos tatuajes tienes? Tengo este de las mariposas, que es de la canción de nuestro universo. Tengo el del brazo este, que es de mi mamá. Y tengo uno en la cadera, que es una runa, que ya habéis visto seguro en algún vídeo. Ya, vale. Vamos a poner uno, dos, tres, cuatro, cinco. Para que lo sepáis, Inframundo es en el cinco. Ok, todas mis canciones están en Spotify y todas las plataformas de música. ¡Ey, Lea! Que me sintiera como parte de tu ego, pero no puedo creer. Ahora yo te soy sincero, todo esto es una farsa, mejor quemarse en el fuego. Saltan las chispas, el fuego es tu risa, quemando nuestros cuerpos, haciéndonos más fuertes desde dentro. Si oye ya los gritos de tus almas desde aquí, solo tú las puedes ver corriendo en el jardín. De los lagos tan oscuros no se te borra salir, o vendrán desde muy lejos y te harán dormir. Sin ti no me voy, de aquí no me muevo, solo quiero ver tus ojos surgiendo del cielo. Me entúa por mí, a buscarme desde allí, estaré aquí abajo dentro del subsuelo. Inframundo, con todos los espíritus me hundo. En las aguas oscuras de aquel pantano, solo quiero que me cojas de la mano. Solo quiero que me cojas de la mano. El fuego que hay dentro de mí, me dice a mis espaldas, todo lo que me mata, disque es lo que me arrebata. Nadie puede salvarme, porque se mastilla la herida, todo lo que tú tienes, solamente mira. Me entúa por mí, a buscarme desde allí. Inframundo no se irá conmigo, antes que eso me muero de frío. Inframundo, con todos los espíritus me hundo. En las aguas oscuras... Ok, pero todos nos enamoramos de su música y su voz, ¿cierto? ¿Por qué te dedicaste a hacer atletismo? Apóyame con Streamluts. Lea, mañana nos vamos a ver. Que te vienes conmigo a la premiere. Es que mañana tengo una premiere, que me han invitado a una premiere de una peli. Y tengo que ir ahí súper peripuesto y tal, en plan, para pasar por la alfombra roja. Y le invitaba a Lea que venga conmigo, que bueno, que Lea es maravillosa. ¿Podéis seguirla también en TikTok? Es como, de repente aquí spam de Lea. ¡Ah, tengo miedo! ¡Sí! ¿Os enseño la americana morada? Es morada, ¿vale? Yo creo que no se va a ver morada, pero es morada. La luz no me ayuda. Voy a poner el foco, a ver si se ve morada con el foco. Es morada, ¿vale? Son gominolas. Me saben raro. Me saben como si estuvieran caducadas. Solo siento lo que sientes Los latidos de tu mente Que se meten en mis venas Las detienen, las congelan Se me caen las manos rotas Ya no puedo sentir nada Solo tú puedes salvarme Con la música Llevarme Es que sabes lo que siento Y he dicho No quiero que mis problemas, aunque viva con ellos No quiero que me impidan hacer cosas No quiero que me impidan hacer cosas en mi día a día No quiero que más nadie me hable de amor El amor es duro, ¿eh? ¿Qué opinas del amor? Está maravillosa cuando es correspondido Y una agonía cuando no lo es Yo creo que es inspirador Happy ASMR No voy a poder salir No quiero volver a sufrir No me hagas daño Quiero confiar en ti Y sigo sin saber ¿Qué decir? ¿Qué decir? Tortuga sabía, dime ¿Qué pasará? Si todo volverá a ser igual Si la voy a echar de menos ¿Cuánto tiempo pasará? No tienes que ser un lobo feroz No tienes que ser un genio Te haré suficientemente bueno No te escondas más en la oscuridad Sal del caparazón y ven a bailar Para mí ya lo eres todo Y no te falta nada más Me esfuerzo en estar aquí Ni una sola lágrima Oigo tu voz y me pongo a llorar Me quito el caparazón Te muestro mis ojos rojos Y por favor Te pido perdón Tortuga sabía, dime ¿Qué pasará? Si todo volverá a ser igual Si la voy a echar de menos ¿Cuánto tiempo pasará? No tienes que ser un lobo feroz No tienes que ser un genio Te haré suficientemente bueno